Para la gente de Escalada de Arrimates, este que viene acá es el héroe de la noche de claridad cuando el Tazeres ascendió con luz y fuerza. Ama a Tazeres, ama a su perro cariobeste, el señor Jorge Minuto. Bienvenido a la gente de Tazeres. Bueno, ya en la Tazeres, ya tengo parte de una gran parte de mi vida, de toda la vida de mi activa, nunca me lo merece así. Y siempre tengo en mi corazón, sigo la campaña de Fútbol, que lamentablemente debiera ser un grupo mejor de la historia, porque el club merece. Así que, bueno, pronto volveremos para pasar muchos días a reunirnos con mis amigos. Creo que tenés algún salzo para un gran Omar que mandarle. Bueno, para Omar Besasso, un gran amigo, un gran compañero de equipo y decirle que espero que cuando vaya con Tazeres también podamos tomar el jefe público y felicitar por el éxito de ambos. Tazeres tiene un báker muy importante y lo va a seguir destacando. Uno de los homenajes de este año va a ser para Jorge Minuto. Le entregaremos una camiseta de recuerdo de su paso. Le agradecemos todo. Lo que en el 73 teníamos 12 años y vos eras muy joven. Estamos muy felices de reencontrarte. El básico de Tazeres, en esta camiseta de ferro que tanto nos enseñó a través de Santiago Leiden y don Ricardo Echeverri, está presente en el Club Atlético de Tazeres. Gracias. Bueno, también un saludo para el juez presidente, el presidente de la Universidad de Tazeres, el doctor Benó, que lo recuerdo mucho y que siempre estuvo junto con él. Gracias. Gracias.